¿Has cantado fuera de la tele? Ustedes informan muy poco, Nacho. Por favor, adelante, infórmeme, infórmeme. Aplausos para mí en el show último. Infórmeme. Te informan muy poco, Nacho. Sí. Pero si usted quiere, yo, aunque muchos no crean, yo estoy trabajando por la tele. Sí. Trabajo para la tele. Sí, claro. Usted, es con Gigi, un placer de conocerlo a usted también. Y ustedes lo saben, yo trabajo para la tele. Sí, mira, sí. Sí, porque hace seis meses me compré una tele grande y hay que pagarla, güeya. Pero yo, yo la hice. Yo la hice igual, yo la hice igual. Me hice artesano en la pandemia. Sí. Sí o no, Carlos. Ah, si tres años y un día, vamos a ser artesano, padre. Sí o no. Esto es lo que hacía, barco, guitarra. Sí o no. Cinco años se demoró en terminar el Titanic. Sí o no. Sí o no, padre. Sí, Carlos. ¿Qué onda? ¿Qué? No, porque te escuché, pues, güeya. ¿Qué, pues, güeya? No, te escuché, pues. Pero si te estoy hablando de algo. Este es un programa de purgatorio. Sí. Estás muerto. Estás sapeando ahora, güeya. Por eso, yo lo estoy sapeando. ¿Cómo que no? Si estoy muerto. No, y qué... Muerto no vale. Estoy hablando que yo me hice artesano en la pandemia. Ya. Y tú te estoy hablando tres años y un día. ¿Qué onda, güeya? Sí. ¿Estás y un día? Acá hay gente que sabe. Yo sé lo que... Si queréis decir algo, dilo, güeya. Ah, dilo. No, yo nunca... Mira, mira todo este público, güeya. Mira, mira todo este público que está acá. ¡Hasta gente, güeya! ¿Cuándo? 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 ¿Habéis visto tanta gente, güey? Ah, ni en visita. Ni en visita. A ver, güeya. Perdón, Nacho. ¿Qué? ¿En visita? ¿Qué onda, güeya, conmigo? Sí, capo, güeya. No, ya he tirado. He tirado dos tallas parecidas. Oye, que se caiga, güeya. Que se caiga, güeya. No queremos que más gente se caiga, güeya. Relájate, güeya. Relájate, güeya. No olvides eso, Julio. Acá dos grandes artistas. Tenemos... Está la porola, tenemos gente, pero yo sé lo que queréis decir, güeya. ¿Qué? ¿Qué? Nacho, con lo que está hablando él, insinuando. Ah, tú sabes dónde vivo yo, siempre... ¿Ah? ¿Ah? ¿Te quebráis? ¿Ahora te quebráis, güeya, ah? ¿Ah? ¿Por qué vivir en la reja? Ah, pero... ¿Qué rico? ¿Está legal, güeya? Yo le digo a todos ustedes. Respóndame, con lo que está insinuando él, ¿qué quiere decir de mí? Que... Que diga... Habla, güeya. Vos sos sapo. Habla, güeya. Que estás... Que estás... Que estás en cana. Que estás en cana, sí. Eh, está insinuando que yo estaba en cana, güeya. Ah, ahí. No, 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 no. No, qué feo. ¿Qué se hacen los, güeya? ¿Ustedes también, sí o no? No. ¿Puedo preguntar? Díganme la verdad, cabrón. Yo soy humorista de la linda población San Gregorio Villogigin y quiero que me digan... Yo tengo cara de delincuente... ¿Viste lo que insinuaste? ¿Viste lo que dijiste, güeya? ¿Qué es eso? ¿Ah? Con broma, güeya. Yo le digo a todos. Es una bromita, ¿no? En mi cámara le voy a decirle a todos, cabrón. Yo nunca... Le voy a decir la verdad. Yo nunca he estado preso. Una vez fui a Santiago 1 a ver unos amigos y me invitaron a quedarme ocho meses. Sí. Qué buena onda. No, que tú le digas más. ¿La legal? Para los... Sí, no. Nunca he estado preso. ¿Te querían o no? ¿Ah, si querés que hablemos? ¿Qué? ¿La legal, güey? ¿Quién te quería? ¿Quién te quería la visita? ¿Quién llegaba a las 6 de la mañana en moto, güeyón? Yo me sacrificaba, güeyón. Feira verte, güeyón. A las 6 de la mañana llegaba en moto, güeyón. Con un bolso, güeyón. Lleno con pelotas de tenis, güeyón. No, no, no. Va, una, dos, tres, cuatro, veinte pelotas, güeyón. Ah, era igual que tiráis las pelotas de tenis para adentro. Ay, ¿no te salvaron? ¿Ah? ¿Querés que te diga algo, no? ¿Qué? Soy bien, güeyón, Julio. ¿Por qué, güeyón? ¿No te dijeron que la peniqueada tres cuadras más allá? No. Cayeron todas las güeyón en televisión. ¡No! No. ¿Ah? ¿Es verdad? Está cerca. Está cerca. Está nervioso, Lugueron. Sí, está nervioso. ¡Cayó una pelota para allá! Y tú vas a echar el tiro. Perdón, permiso, última vez que me cierro, ¿ya? Sí. Mira, yo me doy vuelta a hablar con los cabros y vos habláis por detrás, güeyón. Última vez. ¿Qué tanto color, güeyón? ¿Qué tan choro soy? ¿Más choro? ¿Más choro? ¿Más choro, güeyón? Ah, ¿qué tan choro, güeyón? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué tan choro, güeyón? ¿Qué tan choro, güeyón? Soy más choro que yo. Sí, porque caí grande, güeyón. Porque si vay, yo lo grande lo veo a cinco, güeyón. ¿Ya? Y al cinco no lo veo. Ah, 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 ah! ¿No? ¿Sabes qué, me caí mal, güeyón? De verdad. ¿Qué quería hablar? ¿En serio? ¿Qué conversamos, güeyón? ¿Qué tan choro, güeyón? ¿Conversemos? Yo nunca he estado presecho, güeyón. Ah, no. Habla. ¿Cómo hablar? Conversemos. Habla cara a cara. Yo nunca he estado presecho, güeyón. ¿Qué tan choro? ¿Qué tan choro? ¿Qué tanto color le va a hacer? ¿Qué? ¿Qué tanto color? ¿Qué tan choro? ¿Qué tan choro? ¿Qué tan choro? ¿Qué tan choro? Calma, 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 tranquilidad, tranquilidad, asiento, tranquilidad, tranquilidad, calmado, 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 si, calmado, todo bien, si, está todo bien, se va a sentar, se va a sentar, vamos a ver cómo está el curso, si, se acabó la visita, se acabó la visita, ya, asiento, muy bien.